Cumbia La cumbia suelta, suéltala, suéltala, que más lenta cumbia suelta La cumbia se baila, suelta, me lo dejo bailador La cumbia se baila, suelta, me lo dejo bailador Pero cuando se me aprieta, me da mucho calor Pero cuando se me aprieta, me da mucho calor Apriétala, apriétala y descuérdale la cuenta Apriétala, apriétala y descuérdale la cuenta Suéltala, suéltala, que baile esta cumbia suelta Suéltala, suéltala, que baile esta cumbia suelta ¿Quién es este ritmo sabrosito? Es el que exporta mi comarca Pero mi comarca lagunera ¡Claro! Apriétala, apriétala y descuérdale la cuenta Apriétala, apriétala y descuérdale la cuenta Suéltala, suéltala, que baile esta cumbia suelta Suéltala, suéltala, que baile esta cumbia suelta El voltaje está manjito y se puede ir la luz El voltaje está manjito y se puede ir la luz Estando todos unitos, ahí te aprovechas tú Estando todos unitos, ahí te aprovechas tú Apriétala, apriétala y descuérdale la cuenta Apriétala, apriétala y descuérdale la cuenta Suéltala, suéltala, que baile esta cumbia suelta Suéltala, suéltala, que baile esta cumbia suelta Eso, se oye, se oye el sabor Hasta la carbonífera, compadre Y hasta Denver, Colorado Suéltala, suéltala, que baile esta cumbia suelta Suéltala, que baile esta cumbia suelta Sin saborcito, de minasas